Listo, pues nos habíamos quedado aquí, ¿no? Estábamos en este ejemplo, no más para ponerlo así un poco en contexto. Estábamos viendo esto de las dimensiones, el análisis dimensional. O sea, lo anterior que habíamos hecho era... Ah, bueno, ya habíamos definido las unidades en el sistema internacional, ¿no? Habíamos visto un análisis dimensional en general. Luego pusimos las unidades que vamos a utilizar, que son las del sistema internacional. Para estas cantidades básicas y las derivadas. Ya teníamos ahí metros, segundo, kilogramos, metros sobre segundo para la velocidad, metros sobre segundo al cuadrado para la aceleración. La fuerza se va a medir en newtons, que son kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Y la energía en joules, que es newtons por metro. O kilogramos por metro al cuadrado entre segundo al cuadrado. ¿Ok? Y lo que les estaba diciendo es que también se puede hacer un análisis dimensional una vez que ya escogimos nuestro sistema de unidades. ¿Ok? Podemos hacer análisis dimensional en general, como el primer ejemplo, sin elegir ningún sistema de unidades. Pero también lo podemos hacer una vez que ya tenemos nuestro sistema de unidades. Y ese es el ejemplo que vamos a... ¿Ok? Entonces estábamos acá. Si de alguna manera sabemos que la aceleración centrípeta se puede escribir en términos de la velocidad tangencial y radio. Esto es referido a un movimiento circular uniforme, que ahorita no importa mucho entender exactamente qué es esto, sino simplemente definirlo así. O sea, tenemos una partícula que está moviendo en un círculo, por alguna razón. Ese círculo pues tiene un cierto radio al centro del círculo. En cada punto de la circunferencia le podemos asignar una velocidad. Después vamos a ver con mayor calma. Entonces aquí nada nos interesa la magnitud de la velocidad. Vamos a ver que las velocidades son vectores, tienen magnitud y dirección. Aquí nada nos importa la magnitud. Y por el hecho de estarse moviendo en círculo, esto tiene una aceleración que va dirigida hacia el centro. Y de ahí el número de centrípeta. ¿Ok? Eso es nada más para darle un poco de contexto. Ahorita realmente no importa mucho entenderlo completamente, sino nada más ver cómo podríamos relacionar estas dos cantidades, velocidad y radio, en términos de dimensiones. Van a tener unidades de metros por segundo y de metros en el SI. De qué manera las podemos relacionar para que nos den unidades de aceleración. Entonces justo en ese estado, ¿no? Y entonces esto lo podríamos escribir con una relación así de proporcionalidad. Acuérdense que el símbolo este significa proporcional a. Entonces vamos a poner que la aceleración es proporcional a la velocidad y el radio. Sí, pero esto pues no sabemos cómo es exactamente esa relación, ¿no? O sea, puede ser que sea directamente proporcional, inversamente proporcional. Que involucren potencias al cuadrado, cosas así. Entonces para ponerlo de la forma más general, lo escribimos así. Ponemos B a la N por R a la M. Donde aquí N y M, pues son potencias que no conocemos, que hay que determinar. Y justo lo que tenemos que hacer con el análisis dimensional, pues es ver qué valores tienen que tomar N y M. Para que. Esta combinación nos dé unidades de aceleración. Entonces esto que es nuestra relación de proporcionalidad. Si lo ponemos en términos de las dimensiones. Ya le quitamos esto porque ahí sí ya tenemos una igualdad. O sea, del lado izquierdo tenemos que tener unidades de aceleración. Y del lado derecho también tenemos que tener unidades de aceleración. Entonces, si esto lo escribimos como. Una relación nada más para las dimensiones. Ya es algo igual. Y acuérdense que. Podemos distribuir esto de las dimensiones. O sea, en principio tendría que ponerle aquí a todo, pero. Ya de una vez lo distribuimos, ¿no? O sea, lo separamos así. Sacamos las potencias. Y lo escribimos así, de esta forma. Entonces acuérdense que estos corchetes significa que nos estamos refiriendo nada más a las dimensiones. Por eso ya lo puse aquí igual. Las dimensiones del lado izquierdo tienen que ser las mismas que del lado derecho. Y como esto lo podemos hacer en general. Con las dimensiones en general. Pero ahorita vamos a hacerlo ya con las unidades del sistema internacional. Entonces, del lado izquierdo nos tiene que quedar. Las unidades de aceleración que son metros sobre segundo al cuadrado. Y ya sabemos que las unidades de aceleración son esas. Y del lado derecho, pues simplemente ponemos lo que tengamos ahí aquí. Estas, pues debes de tener unidades de velocidad. O sea, metros sobre segundo. Y todo elevado a la N. Entonces vamos a escribirlo así. Y ya sabemos que las unidades de aceleración son esas. Y el radio, pues es una longitud. Tiene que tener unidades de metros en el sistema internacional. Entonces esto lo ponemos a la M. Y aquí hay un problema porque este... No vayan a confundir esta que es la potencia con esta M que es de metros. Mejor vamos a cambiarle la letra, ¿no? Entonces de M vamos a ponerle... Aquí son potencias, cualquier letra. O sea, es una incógnita que vamos a determinar. Vamos a ponerle K. Nada más para no usar la misma letra que ya está ahí para los metros. Ok. Entonces esta de acá también la cambiamos. Le ponemos K. Y acá también. Y ya. Bueno. Entonces acá estábamos en esta. Debe tener unidades de metros elevados a la K. Y así no tenemos problemas de confusión con las letras. Y pues a ver, podemos simplificar esto. Si se acuerdan de las reglas de la potencia. Acá tenemos la misma base. Metros elevados a dos potencias distintas. Simplemente aquí están multiplicadas. Acuérdense que se suman las potencias, ¿no? Entonces aquí nos quedaría metros elevado a N más K. Y abajo tenemos segundos a la N. O sea, acá simplemente separamos este cociente. Metros a la N entre segundos a la N. Que multiplica metros a la K. Nos queda así, ¿no? Y de aquí, pues simplemente comparando con el lado izquierdo. Ya podemos ver, por ejemplo, cuánto tiene que valer la N, ¿no? Como fuerza nos tiene que quedar esto. Pues acá tenemos S a la N. Y acá del lado izquierdo tenemos S al cuadrado. Entonces forzosamente la N tiene que ser dos, ¿no? Para ser consistentes en ambos lados. Entonces de aquí podemos concluir. Que N es igual a dos. Y si ya sabemos que la N es igual a dos. ¿Cuánto tendría que valer K? Fíjense de lado. ¿Cuánto, perdón? No te escuché bien, ¿lo puedes repetir? ¿Menos uno? Menos uno. Ahora vamos a ver qué pasa si le ponemos menos uno. Si K es igual a menos uno, entonces N más K nos queda dos menos uno. Pues es uno, ¿no? Y eso está bien porque entonces aquí nos quedaría metros a la uno. Son metros, que es lo que nos tiene que quedar del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces efectivamente si K vale menos uno. Con eso garantizamos que vamos a tener las mismas unidades de los dos lados, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. Y metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya está. Entonces podemos poner. Nos organizamos acá nuestra relación que teníamos. Esto de aquí. Y la aceleración centrípeta, entonces es proporcional a la N que nos quedó dos, ¿verdad? Entonces es velocidad al cuadrado. Y la R nos quedó menos uno. ¿Ok? Ahí está. Si lo queremos poner de manera más elegante, simplemente lo escribimos como A es proporcional a la velocidad al cuadrado entre el radio. Bueno, y de hecho vamos a ver que efectivamente la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. O sea, aquí le podemos quitar el símbolo de proporcionalidad y ponerle el igual. Y es una ecuación física. Pero, bueno, el punto aquí es que el puro análisis dimensional no nos dice cómo tiene que ser la ecuación física, ¿no? O sea, en este caso resulta que efectivamente la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio y la ecuación cuadrada o demás. Y esta es la ecuación correcta. ¿Sí? Esta, pues la tenemos que obtener de otro lado. El análisis dimensional además nos dice que la ecuación es dimensionalmente consistente. Pero en este caso no nos da mayor información sobre la constante de proporcionalidad. O sea, en este caso resulta que la constante de proporcionalidad es uno simplemente y ya nos queda sin la ecuación. Entonces, dicho de otra forma, el análisis dimensional es una condición necesaria, pero no es suficiente para que una ecuación sea correcta. Una ecuación física, ¿no? Es decir, todas las ecuaciones físicas tienen que ser dimensionalmente correctas, pero no es el único criterio para decidir si son correctas o no. Bueno, para eso, pues hay que ver la teoría. Y puede ser, por ejemplo, también que tengamos constantes adimensionales. Como en este caso, pues podemos ver aquí como si estuviera multiplicado por uno, ¿no? Eso, pues generalmente ni siquiera lo tomamos en cuenta. Pero podemos tener constantes de proporcionalidad distintas de uno que no tienen dimensiones, o sea, que no tienen unidades. Y que esas, pues tampoco las podemos obtener con el análisis dimensional. Por ejemplo, si este... Bueno, vamos para acá. Algo que podemos ver así rápido es qué combinaciones de de aceleración y tiempo nos darían unidades de de longitud Ok Vamos a ponerle a la longitud como X Y esto lo quiero relacionar con aceleración y tiempo ¿Sí? Acuérdense que la aceleración podemos hacer el análisis como el anterior ponerle potencias y demás en ocasiones lo pueden hacer así a ojo, ¿no? Si este... Si no lo pueden ver así a ojo, entonces pónganle potencias y vean qué potencias tienen que tener como en el ejemplo que acabamos de hacer. Pero hay situaciones que son más sencillas como esta, por ejemplo. Ya sabemos que la aceleración, pues es metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Si del lado izquierdo queremos que nos queden nada más metros entonces tendríamos que multiplicar por segundo al cuadrado. ¿Están de acuerdo? O sea, si tenemos esta combinación Si tenemos esta combinación cancelamos los segundos al cuadrado y nos quedan nada más metros. ¿Ok? Y esto, pues son unidades de aceleración y esta, pues son unidades de tiempo al cuadrado. Entonces es fácil ver que Si queremos las dimensiones de longitud esto tiene que ser igual en términos de de aceleración y tiempo esto tendría que ser igual a dimensiones de aceleración por dimensiones de tiempo al cuadrado. ¿Ok? Y en este caso la ecuación física correspondiente no es nada más X igual a A por T al cuadrado. Si la escribimos así como vamos a ver la siguiente semana esto en realidad es incorrecto la ecuación correcta es la posición es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí esto este medio pues es una constante adimensional ¿Qué quiere decir adimensional? Pues que no tiene unidades es un número nada más. ¿Ok? Adimensional Ah profesor ¿Qué ejemplo es este? ¿Qué fenómeno? Este es un caso de aceleración constante es un caso de este el movimiento de una partícula en una dimensión con aceleración constante que es justo lo que vamos a hacer la siguiente semana. ¿Sí? O también podría ser un caso de caída libre si lo vemos de manera vertical nada más está actuando la aceleración de la gravedad. Entonces es posible que antes hayan visto esto como Y igual a menos un medio de G por T al cuadrado. Es exactamente el mismo caso. Este menos viene nada más de que se acostumbra cuando vemos movimiento en una dimensión vertical tomar como positivo hacia arriba la gravedad pues va hacia abajo y por eso este menos. ¿Ok? Estos estas cosas las vamos a ver con calma la siguiente semana. Entonces ahorita no se preocupen muchos es nada más para ver estos ejemplos de las unidades. ¿Ok? Entonces este sería un caso de movimiento en una dimensión con aceleración constante. el puro análisis dimensional no nos dice que aquí tiene que haber un medio. ¿Ok? Entonces eso es lo que les digo que el análisis dimensional es una condición necesaria pero no es suficiente para determinar que una ecuación sea correcta. ¿Ok? Entonces de entrada pues tiene que ser dimensionalmente correcta pero aparte tiene que ser consistente con la teoría ¿no? Que es lo que vamos a ver. Bueno entonces ya está esto de análisis dimensional en la tarea pues ahí tienen algunos ejemplos ya sea así directos con con el sistema internacional y creo que también les puse algunos en general ¿no? Como aquí hicimos al principio con la constante esta de G. Ok entonces la otra parte que nos faltó ver nos da un par de ejemplos de este de conversión de unidades entonces entonces vámonos para allá ¿no? Vamos a este que cuando se me puso el número para ver así en el orden que llevábamos ese era el ejemplo tres ¿no? Vamos a poner ejemplo cuatro de conversión de unidades tal vez tal vez un va a ser uno sencillo por ejemplo si tenemos aquí en una zona de supongo que en una zona el límite de velocidad es de vamos a ponerle treinta y cinco millas por hora ok eso de mi que está aquí es millas ¿sí? y si un auto va por ejemplo vamos a ponerle este que un auto esté viajando a quince metros por segundo ¿se está pasando del límite o no? ¿sí? ¿se pasa del límite de velocidad? ¿o está dentro del límite de velocidad? bueno entonces este es un ejemplo muy sencillo nada más para ver esto de las conversiones de unidades en principio bueno aquí las tenemos unidades de velocidad ¿no? aunque aquí realmente estamos nada más hablando de la magnitud de la velocidad o sea no importa la dirección en la que nos movamos entonces a eso le llamamos también rapidez eso también lo vamos a ver con calma la siguiente semana abusando un poco del lenguaje vamos a seguir llamando velocidad a esto esto no nos dice mucho porque acá están en un sistema que no es familiar para nosotros en el sistema inglés 75 millas por hora pues no no es algo que manejemos cotidianamente entonces no nos dice mucho en cuanto así va demasiado rápido demasiado lento ¿no? ahora esta de acá estas si están en el sistema internacional pero tampoco nos dice mucho porque estamos acostumbrados a medir la velocidad de los coches en kilómetros por hora ¿no? no en metros por segundo entonces tampoco en principio pues no nos da mucha información entonces para hacer esto significativo pues podríamos convertir las dos velocidades a kilómetros por hora que es más son más reconocibles para nosotros y a compararlas ¿no? entonces en un caso si tendremos que convertir unidades de un sistema métrico a otro acá del sistema inglés al sistema internacional internacional y en este caso simplemente ver los múltiplos del sistema internacional ¿ok? esta está en las unidades básicas del sistema internacional metros por segundo los kilómetros en realidad son múltiplos de los metros ¿no? y aquí nada más acuérdense de los de los prefijos de las potencias de 10 que se utilizan en el sistema internacional por ejemplo si vamos para abajo los más comunes y en el capítulo que tienen ahí en ubico creo que está una tabla más completa si si vamos para abajo 10 a la menos 3 esto es mili ¿no? y y el prefijo correspondiente creo que son más una m luego 10 a lo menos 6 o sea estas son potencias los prefijos de las potencias de 10 en el sistema internacional ¿no? 10 a lo menos 6 esto se llama micro y esto se denota con la letra griega mu o mu como quieran creo que es la pronunciación más correcta entonces esta última columna es simplemente el prefijo ¿no? la abreviación lo tendríamos 10 a lo menos 9 esto es nano y la abreviación es una n y así nos podemos ir ¿no? lo que sigue sería 10 a lo menos 12 esto creo que es pico 10 a lo menos 15 esto sería fento aquí ya estaríamos en escalas atómicas más o menos en la escala del diámetro de un átomo está por ahí de los fentos la mayoría de lo que van a hacer con lo que van a trabajar ustedes pues está en esta parte ¿no? entre nano y pico toda la parte de biología molecular está en ese tipo de escalas digamos entonces también pues tienen que saber lo que se implican estos prefijos y lo que equivalen ¿no? en términos de las potencias de 10 y tenemos los que van para arriba también los que van de de 10 a la 3 10 a la 6 y así entonces bueno déjenme quitar este de acá cuídense que esto es la letra giga mío lo voy a borrar para poner aquí las otras entonces estos son estamos en 10 a la 3 esto es kilo prefijo están hasta acá eso es lo que lo que entra aquí por ejemplo para pasar de metros a kilómetro 10 a la 3 10 a la 6 esto es mega 10 a la 9 es giga 10 a la 12 creo que esta es tera si no lo checamos 10 a la 15 esto sería beta y así ¿no? entonces ustedes chequen la tabla que tienen ahí en el capítulo del libro está la tabla más completa entonces pasar bueno vamos a pasar primero desde de millas por hora a kilómetros por hora entonces en este caso simplemente necesitamos la relación entre millas y kilómetros o entre millas y metros creo que 1609 metros son una milla así es entonces lo pueden checar ahí en su tablita que tienen una milla es igual a 1609 metros ¿no? y como sabemos que un kilómetro de kilo es 10 a la 3 metros entonces desde aquí ya pueden hacer una conversión que sería efectivamente estos metros en kilómetros simplemente dividen entre mil ¿no? nos quedaría 1.609 kilómetros ¿sí? aquí ya tenemos entonces la relación entre millas y kilómetros teníamos 35 millas 35 millas por hora y cuando estén haciendo conversiones pues este si les cuesta un poco de trabajo hacerlas así este a lo mejor las pueden hacer así este a ojo también si no pues siempre les conviene escribir bien así los cocientes de las unidades o más bien escribir las unidades como cocientes cuando sean así y poner la relación de conversión como un cociente también de manera que se cancele lo que quieren cancelar es decir si aquí tengo millas entonces yo necesito que millas me quede acá en el denominador para poder cancelarlos y que kilómetros quede arriba para que tenga kilómetros por hora ¿sí? entonces de las relaciones de conversión pues siempre escribanlos como un cociente de la manera conveniente para que se cancele lo que quieran que se cancele ¿no? o sea esto si lo escribimos como cociente siempre va a ser igual a 1 porque pues es una es una relación de conversión o sea podemos poner una milla igual a 1.609 kilómetros y esto lo puedo escribir entonces como 1.609 kilómetros entre una milla esto es igual a 1 o sea es como si este esto que tengo acá una milla lo pasara dividiendo acá me queda justo esto igualado a 1 ¿están de acuerdo? entonces todas estas relaciones de conversión descritas como cociente siempre va a ser 1 lo podemos multiplicar aquí no pasa nada entonces multiplicaríamos 1.609 kilómetros entre una milla ¿no? entonces a lo mejor pueden pensar que esto es demasiado para hacer una simple conversión pero es bueno que sepan hacerlo de esta forma para que este si se equivocan sepan como como este como rectificarlo ¿no? o para simplemente para comprobar escrito así de esta forma las conversiones como cocientes entonces ya es más fácil ver aquí por ejemplo cancelamos la milla con esta milla y nos queda kilómetros por hora ¿no? aquí nada más hay que multiplicar 35 por 1.609 háganlo eso en la calculadora a ver cuánto les da da 56.315 ok gracias 56.315 vamos a dejarlo en 56.31 ¿no? como les decía la clase pasada una vez que hacemos los cálculos siempre es conveniente aproximarlos a dos decimales por convención ¿no? kilómetros por hora nos queda aquí ¿no? y ya está entonces pues realmente es una esto ya es algo que podemos entender mejor ¿no? 56 kilómetros por hora pues no es muy rápido ¿no? ah pues nada hay que compararlo con el límite ah no este es el límite ¿no? este es el límite que les había puesto hay que compararlo con los 15 metros por segundo pero fue una pregunta sí por ejemplo en lugar de hacerlo en de una milla a kilómetros ¿podría ser también al revés de un kilómetro a millas? o sea un kilómetro equivale a creo que son .621 millas sí lo puedes hacer al revés entonces nada más esta la tendrías que que este dividir ¿no? sí o sea divides uno entre 1.609 lo que te queda aquí entonces va a ser un kilómetro igual a a lo que te queda de ese cociente en millas pero sí también se pasa ok gracias ok entonces entonces ¿qué hacemos aquí para pasar de metros a kilómetros? sabemos que queremos cancelar metros sabemos que un kilómetro lo ponemos arriba equivale a 10 a la 3 metros ¿no? mil metros lo ponemos así también como cociente entonces cancelamos este metro ya nos queda kilómetros por segundo ¿no? entonces en este caso habría que dividir el 15 entre mil ¿qué les queda ahí? 0.015 0.015 0.015 este ya es kilómetros ¿no? kilómetros por segundo y ya está ¿no? en realidad esto está muy creo que este no es un buen ejemplo este queda muy muy pequeña esta velocidad ¿no? te va a paso de tu octoga ¿no? bueno pero nada más para ver este ejemplo de conversión pero profe ¿no se tiene que cambiar segundos por hora? ah sí es que estos metros por segundo nos falta todavía ¿no? por eso nos queda tan chico efectivamente nos falta una conversión más eh sí, sí la de horas en segundos acá lo tenemos en segundos entonces ahora queremos pasar a horas ¿no? entonces ¿cómo tendríamos que poner aquí nuestro nuestra conversión? simplemente hacemos el cálculo de cuántos segundos hay en una hora ¿no? 3.600 3.600 efectivamente entonces ponemos eh 3.600 segundos lo ponemos arriba para cancelar los segundos con estos equivalen a una hora ¿no? ¿sí? y esos 3.600 pues salen de que eh de multiplicar 60 por segundo ¿no? 60 por 60 perdón o sea 60 minutos una hora tiene 60 minutos y cada hora tiene 60 segundos pues multiplican 60 por 60 son los 3.600 segundos ¿de acuerdo? solo si este si no sabían de dónde salió eso ¿no? entonces sí aparte hay que entonces hay que multiplicar por 3.600 y dividir entre mil por lo que sería lo mismo multiplicar todo por los 15 por 3.6 ¿no? lo pueden hacer así y entonces ahora sí cancelamos los metros y cancelamos los segundos ya nos queda kilómetros profe ¿no tendríamos que multiplicar por 56.31 más bien para poder pasar esas horas a a segundos eh aquí en el en este de 15 metros no arriba ya ve que nos dio 56.31 kilómetros sobre hora ¿no? ajá y eso es lo que queremos pasar a metros sobre segundos ¿o no? ah sí también lo podemos hacer así esto lo podemos pasar lo podemos pasar a metros por segundo pero ahorita lo quiero dejar todo en kilómetros por hora porque es algo que es lo entendemos más fácil ¿no? estamos acostumbrados a medir las velocidades de los coches en kilómetros por hora ok para dejarlos pero sí también podríamos convertir esto a metros por segundo y compararlos ya con este 15 ya no le hacemos nada a esto ok ahorita quiero poner las dos velocidades en kilómetros por hora simplemente porque es lo es lo cotidiano digamos ¿no? los kilómetros por hora sí pero es la única razón ok bueno entonces ¿cuánto les queda acá este ya multiplicado por 3.600 y dividido entre mil el 15 cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro bueno si esto ya está más razonable kilómetros por hora ¿no? o sea lo que hicimos fue convertir las dos velocidades a kilómetros por hora para que sea algo más fácil de comparar para nosotros entonces este es el límite de velocidad unos 56 kilómetros por hora aproximadamente por ejemplo podría ser el límite en alguna en alguna calle es una una velocidad pequeña si van a 15 metros por segundo ya vemos que esto equivale a 54 kilómetros por hora y estamos dentro del límite de velocidad ¿no? ¿sí? bueno pues entonces esto es todo lo todo lo importante de las conversiones ¿no? siempre lo pueden poner así como cocientes a final de cuentas lo que estamos aplicando es una regla de tres ¿no? usando los factores de conversión y por cierto en químicas que no lo han visto igual cuando vean estequiometría pues bueno la estequiometría básicamente es hacer conversiones unidades también si no lo han visto en química poner las las conversiones estequiométricas así como cocientes pues también es muy útil para ver qué cosas se cancelan ¿no? entonces esto también les va a servir para eso de química bueno ¿qué nos faltaba entonces? podemos hacer otro ejemplo rápido simplemente de un cálculo un cálculo de orden de magnitud entonces vamos a hacer otro que también involucre un poco de conversiones este es el ejemplo cinco y con esta así ya acabamos órdenes de magnitud ¿qué significa esto? hay ocasiones en los que es útil tener una idea del tamaño de una cantidad y no importa mucho la precisión o sea no importa mucho obtener el número exacto sino simplemente tener una idea del tamaño y por eso se le llama órdenes de magnitud o sea es este hacer un cálculo rápido por ejemplo para para tener este para saber cuál es el tamaño de algo en términos de las potencias de 10 por ejemplo ¿sí? de ahí el nombre de órdenes de magnitud entonces por ejemplo vamos a ver lo que sea por ejemplo si les piden estimar y estos pues casi siempre son estimaciones o sea como les digo no es aquí lo importante no es hacer un cálculo preciso sino tener una idea del tamaño de la cantidad entonces vamos a suponer que queremos estimar el el número de latidos del corazón obviamente de una persona en toda su vida número de latidos de un ser humano por medio digamos ¿sí? entonces esto pues parece algo difícil bueno estamos en el orden de magnitud vamos a tener una idea de cuántos latidos late el corazón de un ser humano en promedio no estamos un número preciso pero sí tenemos que tener información para hacer esto ¿no? ¿qué necesitaríamos? lo primero que necesitamos es tener una idea de cuál es el promedio de latidos de una persona ¿no? y aquí pues es cambia mucho aparte de que cambia de persona persona también cambia según la actividad ¿no? si estamos en reposo relajados pues es menor que si estamos haciendo ejercicio por ejemplo el número de latidos aumenta pero si se han medido estas cosas y sabemos de algunos promedios por ejemplo un corazón sano un adulto promedio en reposo van a ser unos 70 latidos por minuto entonces vamos a ponerlo así ok y si está haciendo ejercicio por ejemplo esto puede aumentar a 90 o 100 incluso más ¿no? vamos a ponerle 100 latidos por minuto entonces ¿cómo podríamos sacar un promedio razonable de esto? pues es digamos 80 ¿les parece bien? podemos tomar un promedio de hay aquí los criminales esto es ejercicio ok entonces tenemos que hacer aparte de que tenemos que tener algunos datos básicos hay que hacer algunas eh algunas aproximaciones razonables según los datos que tengamos ok entonces vamos a tomar como promedio 80 latidos por minuto como promedio entre estas dos situaciones extremas digamos de alguna forma tomamos este promedio que sería razonable de 80 latidos por minuto ¿qué más necesitaríamos? tendríamos que si queremos para toda la vida pues tenemos que tomar el promedio de vida que eso pues obviamente pues también varía mucho pero pues más o menos en esta época podemos tomar el promedio de vida del ser humano con unos 70 años ¿no? ahí está ¿qué tendríamos que hacer entonces para sacar todos los latidos de una persona que vive 70 años tomando con promedio esto de 80 latidos por minuto pues simplemente hay que poner ponemos los 70 años ¿no? lo multiplicamos por los 80 latidos por minuto ¿qué más necesitaríamos? los años pues lo podemos convertir a segundos ¿quieren? entonces ¿qué tendríamos que hacer aquí? ¿qué más pues podemos podemos empezar por ejemplo por poner los días o sea un factor de conversión para pasar de años a días eso sería tener este 365 días equivale a un año ¿no? luego de los de los días podemos pasar a horas entonces un día equivale a 24 horas y de las horas podemos pasar segundos ya ya hemos quedado que son 3600 segundos ¿no? por hora 3600 segundos por hora y luego ¿qué más? bueno lo podríamos haber dejado en minutos entonces aquí para fíjense de aquí ¿qué se cancela? cancelamos los años cancelamos los días cancelamos las horas nos queda latidos por minuto y por acá tenemos segundos ¿no? acá tenemos minutos y acá tenemos segundos entonces nada más para ponerlo ahí este habría que poner este en segundos por ejemplo entonces un minuto aquí ya no me cabe pero lo voy a poner acá abajo esto está multiplicado todo entonces tenemos minutos acá abajo lo ponemos arriba un minuto equivale a 60 segundos ¿no? y ya está entonces ahora vamos a checar cancelamos este que está abajo se cancela con este y los segundos que están aquí se cancelan con esto y nada más nos quedan latidos ¿no? que es justo lo que queríamos y ya lo tenemos para los 70 años y considerando los 80 latidos por minuto ¿sí? entonces hagan toda esta multiplicación 70 por 80 por 365 por 24 por 3600 y abajo pues nada más como acá todo esto es 1, 1, 1 el resultado de esa multiplicación lo dividen entre 60 nada más ¿no? ¿sí? a ver hágalo así y a ver que les da entonces esto quedaría igual 2.94 por 10 a la 9 ok por 10 a la 9 y estos ya nada más son latidos acuérdense ¿no? bien entonces pues como quedó 2.9 esto lo podemos aproximar a 3 sin ningún problema lo vamos a poner así cuando vean este simbolito como un signo de igual así este ondulado significa aproximadamente igual ¿no? lo aproximamos a 3 por 10 a la 9 latidos o si lo ponemos en términos de las de los prefijos esto sería 3 gigas ¿no? según la tableta que teníamos 3 giga latidos son muchísimos o sea 3 por 10 a la 9 o 3 gigas pues son 3 mil millones ¿no? entonces pues si nos parecen muchos pero por ejemplo si lo comparamos con 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 bits de información pues en realidad son poquitos ¿no? o sea toda la información de los latidos de la vida de una persona caben perfectamente en una memoria USB de 4G si suponemos que a cada latido le corresponde un bit de información entonces esto serían esto correspondería a 3 gigas de información ¿no? de bits bits computacionales entonces cabe perfecto en una USB ¿no? en ese sentido no sería mucho ¿no? 3 gigas de información pues es aproximadamente lo que sería este un video de 3 minutos ¿no? con una resolución más o menos estándar 3 minutos de en video es lo que correspondería en información a todos los latidos durante la vida de una persona promedio ¿ok? bueno entonces como les decía esto es nada más para tener así una idea de del orden de la magnitud ¿no? del tamaño de de alguna cantidad cuando no importa mucho ser precisos con el cálculo sino tener nada más una idea de de qué tamaño tiene algo pues hacemos estos cálculos de de órdenes de magnitud que también en la tarea y ahí les puse un par de de este tipo bueno entonces con esto terminamos lo que había quedado pendiente de la clase pasada vamos a dejarlo aquí entonces y de la clase pasada de la clase pasada de la clase pasada Gracias.